Reporte 100 De un atentado Y vamos a decir Un desafortunado momento Del que por fortuna Ahora vives Para contarla Pues se vive Con mucho temor Se vive con mucho miedo Se vive con otra vida nueva Dios Nos bendijo Y nos dejó aquí en este pueblo Nos dejó en este mundo Porque fueron muchos balazos Fue mucho Unos tiempos muy cortos Y pues se vive muy diferente A como se vivía antes Había antes Habías tenido amenazas ¿Hace cuánto? ¿Cuándo se presentaron esas amenazas? ¿O eran muy frecuentes? Seriamente eran aproximadamente Unos tres años ¿Cuándo hubo amenazas la primera vez? Cuando hubo amenazas Tuve custodia Sí Y me iba a retirar ¿Cuándo? Hace tres años Hace tres años Y ahora que ocurrió Este Este atentado ¿Vinieron amenazas primero? ¿O solo ocurrió? No, no, no Ah Simplemente me Simplemente me Me rafallaron Me atentaron Contra mi vida Y no Normal No es muy normal A uno que le digan Que Cuarto en la libertad de expresión No hay No hay ningún motivo Por el cual Mi trabajo es normal Y ahora sí Tienes protección Federico Hoy sí Hoy sí Me acaban de protección Me acaban de protección Pero no es la misma ya La protección Es decir En donde vayas Alguien va Va protegiéndote O En donde permanezca Sea La casa Sea la calle Sí Va custodiándome Van Van acompañándome A donde vaya A donde llegue No No he salido mucho Ahorita estoy en recuperación No No puedo salir mucho Ando muy adolorido Ando mal No ando bien ¿Cuánto tiempo puede llevar Esa recuperación? El doctor Dijo De Mínimo De ocho Semanas En delante Y mientras tanto Ejerces La labor periodística O te has dado Un descanso Hasta el momento Ahorita no hemos Hecho ninguna actividad Pues sí Vamos a Retomar No vamos a Salir a la calle Por obvias razones Sí Primero Físicamente No puedo No puedo andar En la calle Pero sí te gustaría Regresar a la actividad Periodística Es mi Es mi vida Es mi pasión ¿Desde hace cuántos años Federico? Desde Que estaba en el Colegio de Bachilleres El estado de Sonora Plantel Caborca Ahí fue el director Del primer periódico La Udida Desde ahí Empecé yo Hasta la fecha ¿Y por qué elegir El periodismo? ¿Y por qué continuar En el periodismo? A pesar De las circunstancias Estas Por las que pasas Porque es la libertad De expresión Que tenemos Es Es informarle A la ciudadanía Al pueblo Al mundo A mí me gusta Me encanta Mi trabajo Informarles Minuto a minuto Segundo a segundo Y pues la prueba Fue que hoy Que me Me quisieron matar Con muchísimas Horaciones Con muchísima gente No es de ahora Es de toda la vida Y pues El periodismo Es una forma Muy bonita De trabajar Muy bonita De ayudar De otra Es mi hinchera ¿Seguirás viviendo En Caborca también? Pues ahorita Ahorita por lo pronto Sí porque no tengo Padón Aparte de que estoy Estoy convalesciente No ando No ando Al Al 100 No, no Ni al 50% Veíamos Ahorita me valgo De mi familia Ellos son los que me mueren Ellos son los que me paran Todo Veíamos El El En un video Cómo quedó Cómo quedó Tu carro Perforado Por las balas Ese carro Ya no sirve No, no, no El carro quedó inservible 59 tiros Aproximadamente Diosito Me Me protegió Con su manto Una Una Capocha Una Coraza Me dijo El Padre Martín Hermosillo Todo Todo Completamente No me explico Más que un milagro Que Que no No es Lo que me pasó No es nadie Esos disparos ¿Esos disparos vinieron De una sola arma? Pues Al parecer Sí Era una arma Larga Hay Sabemos Pues la información Que se ve dado Conocer De una persona Detenida Esas son Cuestiones De la Fiscalía Es lo que Es lo que tú sabes De información Hay prófugos Eran dos armas Eran un arma Es su cuestión Yo Yo les doy el perdón A todos Los Que atacaron Contra mi vida No Pido por sus almas Si es cierto Me quisieron matar Todavía la ley Es lo que vaya a ser Cuando Estabas Antes De que ocurriera Esto ¿Cómo eran Los días Para ti Desde que Desde que Hora comenzaba Tu jornada Como periodista En periodismo Nunca Siempre Ando al Tentón Al llamado ¿Por qué? Porque La libertad Especial Aquí en Caborca En Sonora En México Es muy fuerte Tienes que estar Pues haber llamado No hay horas Para dormir Me hablaban A las dos Tres de la mañana Hay balaceras Está en cuerpo Hay un accidente Y pues Tenemos que acudir Por cubrir Además la nota De ese tipo Pues la nota De ese La nota roja La nota roja Sucesos Que Pues que no van a avisar ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir A cualquier hora? A cualquier hora Aquí la actividad Por ejemplo De la mina Empieza a las cinco De la mañana A las cuatro Y si había un percance Pues me hablaban Y yo acudía Si es un día Normal A las seis De la mañana Hay que hacer terapia Tengo discapacidad De un Un pie Y pues ahí Empezaba Pero si no No se duerme Hay que trabajar Hay que salir Ese era mi trabajo Normal Y la verdad Que me apasiona Mucho Recuérdanos El medio Para el que Has estado En este tiempo Con el que Has estado Informando Es artículo Séptimo El observador Es donde De ahí Tenemos Plataformas En todas Las redes sociales Instagram Facebook Twitter Y ahora Que no estás Como Como le estás Haciendo Con este Con este Medio Pues ahorita Estamos en pausa Ya vamos a A retomarlo Porque ahorita Es muy doloroso Mi familia Entra en caos Todos tenemos Miedo No es fácil Sobrevivir Una baladera No es fácil Que tenga Toda mi familia Con incertidumbre Que nos va a pasar Y eso Nos van a levantar Y nos van a matar Porque no hay gente Detenida más Si porque Al atacarte A ti Pues le Atacaron A tu familia Porque le cambiaron La vida Y eso Justamente Que mencionas El Vivir En la incertidumbre Es muy Es De lo peor Que dicen Le puede pasar A un ser humano No tener Certeza De algo No saber Que sigue No saber Si salir No saber Si quedarse En casa No saber Como viene La vida Es muy Muy difícil Dificilísimo Porque En el estado Que me encuentro Lo hice Ahorita físicamente Pues No me valgo Yo por si solo O sea Todo me tienen Que dar Mi familia El medio Artículo Séptimo El observador No nomás Era yo Era toda Mi familia Todo Me apoya ¿Cuántos Se involucran En De la ¿Cuántos Integrantes De la familia Se involucran? Cinco Somos Es correcto Ellos Ellos Tienen Su vida Tienen Sus Profesiones Gracias A Dios Ellos Han sido Son Profesionistas También También Me apoyan Dentro Del Medio Ellos Por una O otra Pues Tienen Un papel Muy importante Dentro Del periodismo Dentro De 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 la De la Carrera Que tenemos En nosotros El trabajo Y ellos Me ayudan Y pues Al momento De Manearnos Nos maneamos Todos Tienes Comunicación Constante Para saber Cómo va La Investigación En torno A Tu Al atentado Que sufriste Sí Constantemente Me han estado Informando Muchas gracias Al fiscal Al vicefiscal Al gobernador Presidente Municipal De Cabor Todos Todos Han portado Muy bien Todos Todas Las corporaciones Se han portado A la altura Y pues Al momento No 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 puedo No me pueden Dar mucha Información Simplemente Lo que van Pasando Lo que va Pasando El asunto Cómo va Sí Pero no No ¿Cuántas balas Son las que Dispararon 50 y Qué decías? 59 Y de las 59 4 4 son las que Te tocaron 4 balas Me tocaron Más Sin embargo Fueron 12 impactos Entre Esquirlas Les llenas Que tenía Mi cuerpo Que Las más Las más graves Fue Por las del Que me El hombro Me los integró Que fue el más doloroso La pierna Recibió Los impactos La cabeza Recibido Y también La La cintura Y te dicen Que te vas a Recuperar de eso Sí Estoy Gracias a eso Vicky También Tengo que Estar Mucha Mucha Recuperación Porque no Porque no No ando bien Apoyo psicológico ¿Recibes? Sí Pues tengo Dos hijos Psicólogos Ya sabrán Cómo me tienen Ah Qué bueno Que está en Casa entonces En psicólogos Le puedo asegurar Que me traen Al millón Ah Qué bueno Pues deseamos Deseamos La pronta Recuperación De Federico El Güero Hans Periodista De De Caborca Que fuera víctima De un atentado Y que aquí estamos Platicando Con él Después de De esto que pasó Y que Del que por fortuna Pues vive Vive para contarla Muchísimas gracias Federico Que tengas Que tengas Buen día Y pronto Llegue esa recuperación Y el periodismo Vuelva a ser Tu vida Muchas gracias Dios la bendiga Gracias por este espacio Y por Por todo Todas sus Atenciones Dios me la bendiga Gracias Igualmente Las 8 Reporte 100